Los jurados, los fiscales y el jurado popular hagan justicia, la justicia para que esto no quede así nomás como ha ocurrido, la justicia que realmente haga el trabajo. Sí, nos destrozó la vida, nos hizo, como dice Malipronto, una mala palabra, pero no la quiero decir ahora. Nosotros estamos re, 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 rebajoneados con esta tragedia, para nosotros una tragedia que nunca, nunca en la vida hubiese pensado perder una hija. Entonces nosotros nos mató a mi esposa, a mis hijos, a mis otros hijos, a mi nieta que es una enfermita, así que tengo que seguir luchando por ella. Yo lucho por ella y bueno, para sacarme este y de que esta criatura maldita sea condenada. ¿No hay ninguna duda que es Santiago Campos Matos para vos? No hay ninguna duda, porque se han hecho todos los estudios gracias a la policía de Córdoba, donde en el dormitorio de él se encontró sangre y la acotejaron con la nuestra y dio positivo, que es sangre de Anaí. Pero este es un crimen aberrante, porque nunca ocurrió en Córdoba esto. Es la primera vez que ocurre tratar de hacer desaparecer un cadáver. Sí, mi hermana fue una víctima de muchos tipos de violencia y ahora con el juicio continuamos en duelo, toda mi familia, y nos va a ayudar a transitar un poco mejor, saber que si vamos a obtener justicia, estamos con fe de que esto va a ser así. La vida se te detiene, la vida se te detiene, o sea, es inexplicable que no lo haya pasado, no lo sabe, no lo va a entender. Tal vez sí se empatice un poco, pero si uno no lo vivió, no lo puede entender. ¡Gracias!